1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Hoy este lunes tendremos en horario especial, Puerto Rico gana, celebrando con nuestro Raymond Arrieta. Puerto Rico gana, viene este lunes a las 2 de la tarde. Este lunes Puerto Rico gana, nos vas a poder ver a las 2 de la tarde, esperando a nuestro Raymond Arrieta. Así que mira, este lunes a las 2 de la tarde, horario especial, Puerto Rico gana. Pero en este momento voy a decir quién es el ganador de El Más Likeado. Están hermosos, están lindos, están preciosos, pero uno de ellos se va a llevar los 200 dólares. Entraron a telemundopr.com, votaron y ya tengo la decisión. Y el ganador de los 200 dólares del Más Likeado lo es con un 55% Don Simón. Mira Don Simón, qué lindo. ¿Cómo tú estás? Qué lindo, precioso. Mira, no me muerda aquí, que estamos en vivo. Allí Don Simón. Muchas felicidades Mari, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. También quería decir que ese dinero va a estar donado 100% a un albergue. Muy bien, muy bien Mari. ¿Y dónde podemos conseguir los accesorios a Don Simón? En donsimón.pet, los encuentran online y por las redes sociales where Don Simón también me pueden contactar. Muy bien, fuerte el aplauso. Y el aplauso para, mira, esta mascota, mira, el chiso se parece al mío, a Mauricio. Qué hermoso. Bueno, en este momento, mis amigos. ¿Qué es que aquí? Lo que estábamos esperando. Puerto Rico entero está pegado con este juego. Me paran en todos los lugares. Le quieren ganar al grandote por 5 mil dólares. Hoy se llevarán a finito. Vamos para el grandote. Anda, antes de irnos para el grandote, usted ve todos estos oficiadores que están aquí en pantalla. Usted ve todos estos oficiadores que están aquí. Nosotros, la producción de Puerto Rico Gana, le queremos dar las gracias por confiar en manos puertorriqueñas, en nosotros, en la juventud que quiere echar para adelante. Los oficiadores de Puerto Rico Gana. Nuki BC Institute, MMM, Lotería Electrónica, Bella Group, Rooms to Go, AT&T, Direct TV, Selectos. Nuestros oficiadores que están aquí auspiciando el talento boricua. Ahora sí. José, ¿te lleva los 5 mil dólares? Me lo llevo. Finito, ¿te ganan hoy? No creo. Vamos al mambo. Vamos al mambo. José, adiantro José. José, ¿en qué tú trabajas? Construcción. ¿Tú trabajas en construcción? Anda, déjame la mano, déjame la mano. Ay, trabaja en construcción. Sí, trabaja en construcción. Ay, 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 ay. Está fuerte José. Está fuerte José. Señoras y señores, préstame los 5 mil dólares. Siéntelo, José, siéntelo. José, si tú te ganas los 5 mil dólares, ¿qué tú vas a hacer con ellos? Ayudar a mi santa madre. Ayudar a tu mamá. Muy bien. Siéntelo. Son buenos. Juntos. Son buenos. Hace tiempo que no voy a decir juntos 5 mil pesos. Uh. Ok. No te apures que yo tampoco, ¿qué? José. Escucha las reglas. Tienes que sacar a Finito del cuadro. Si sacas un solo pie, no ganaste. Si sacas los dos pies a Finito, te lleva los 5 mil dólares en efectivo. Hoy te lo llevaste para tu casa y celebras todo lo que tú quieras. Pero tienes que sacar a Finito los dos pies. Esta es la situación. Finito, el otro día, le sacaron un pie y lo ajoraron. Te ajoró el policía, te ajoró el muchacho que trabaja en construcción, Finito. Y el bombero ayer te ajoró, el bombero te ajoró ayer también. O sea, que se puede. José, ¿estás listo para ganarte los 5 mil dólares? Estoy listo. ¿Estás listo? Señoras y señores, el juego que Puerto Rico está esperando. El grandote. Tiene 10 segundos en pantalla. Ya vas a tener 10 segundos en pantalla para sacar a Finito del área roja. Si sacas a Finito, te llevaste los 5 mil dólares y esto se acabó. ¿Estás listo? Señoras y señores, 10 segundos en 3, 2, 1. Llévate a Finito. Llévate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, Tiempo, José. Gracias por haber estado con nosotros. Lo importante es que el intentante la está pasando bien. Sí. Bienvenido a Puerto Rico, gana. Público, mano arriba. Lo próximo. La Reina del Sur. Nos vemos mañana. Dios lo bendiga a todos. Puerto Rico, gana. Esto es para ustedes. Gracias, Puerto Rico. Gracias por hacernos el número uno. Lo próximo. La Reina del Sur. Público.